Se va sin la homologación de la Junta Vial, lo van a improbar, entonces lo sé porque es un documento legal que hay que ajuntar en el presupuesto para mandar a la Contraloría, nada más quiero decir eso para que lo sepan de una vez, porque entonces no vamos a contar con esos recursos ni este año y hasta que ustedes se pongan de acuerdo y revisen el presupuesto que es un instrumento técnico, que no es un instrumento ni político ni de ninguna índole. Esta fue la reacción de la alcaldesa Vera Corrales, tras las discusiones que se generaron entre los regidores en torno al presupuesto extraordinario que incluye en su mayoría los recursos de la Ley 8114, que se usan en el mejoramiento de los caminos. La jerarca dijo que no entiende cómo se aprueba el presupuesto, pero las homologaciones no, de esta manera no se puede enviar a la Contraloría General de la República para su estudio. El presupuesto es por 1.353 millones de colones que incluyen los recursos de las partidas específicas, que son utilizadas para proyectos de los distritos. También van las 2.000 toneladas de mezcla asfáltica que serían utilizadas en el mejoramiento de la calle Ciudadela Blanco, donde se llevó a cabo el proyecto de alcantarillado pluvial. La modificación de la Junta Vial van recursos para traer las 2.000 toneladas de mezcla asfáltica que nos regaló el MOB para la comunidad de Ciudadela Blanco. Hoy recibí la llamada del director del MOB, donde me dijo, tiene 30 días para colocarla si no se la damos a Buenos Aires, porque se vence, o sea, la orden de compra se vence. Son compromisos del año pasado que tienen que ser ejecutados en los primeros seis meses del año siguiente. La jerarca municipal considera esta situación como injusta. Yo creo que es injusto que el Consejo Municipal no esté analizando bien las cosas. Y bueno, yo creo que parece que aquí todo está en manos de la presidencia, porque veo que los demás regidores no reaccionan y no les importa. Yo voy a informar de verdad, sobre todo a quienes están incluidos. Nosotros no ejecutamos recursos de la Junta Vial si no es con un acuerdo. Si tienen dudas o simplemente que se someta a votación y el que no quiera votar, que no vote y que la gente vea quién vote y quién no. Corrales dijo que los regidores deben analizar bien la situación para poder invertir esos recursos.